Entrenamos porque lo sentimos, porque lo necesitamos, porque lo merecemos. El sudor, el dolor y el agubio son parte de nuestra vida. Lo aceptamos porque creemos que hay algo más grande que nosotros mismos. Creemos que la recompensa del esfuerzo es mucho más que un cuerpo en forma, es un espíritu más grande. La capacidad de decir que nada es imposible, la fortaleza para afrontar cada obstáculo, la certeza de que nada nos puede derribar. Entrenamos para saltar más alto, para correr más lejos y para resistir más tiempo. Entrenamos para crecer, entrenamos para mejorar, entrenamos para vivir. Pero por sobre todo, entrenamos para callar esa voz que nos dice que ya no podemos más. Bienvenidos a Central Fit.